La deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio Mario Nacino y Saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? Qué gusto estar con usted. Bueno, ahí estamos. Recién hemos hecho un paneo, tanto con Carlos Rucaufo del tema de análisis político de esta semana tan particular, y también recién con el doctor Víctor Becker, desde el punto de vista estrictamente económico. Bueno, novedades para clase pasiva, después de este doble veto, hay algo en el horizonte. Los diputados ahora, al margen de estas pulseadas, que evidentemente eran dos temas que... Es más, en algún momento Adrián Trocoli en estos micrófonos nos dijo que un diputado de la oposición le había confesado, que sabían que la norma referida a los jubilados iba a ser vetada, pero que la iban a impulsar igual por una cuestión política. El hecho es que, como se dice comúnmente, el poncho no aparece, el pescado está sin vender. Y han hecho algo los diputados en todo esto para definitivamente hacer algo de fondo en materia de reforma previsional, algo que sea sustentable realmente. No, ni en términos del fondo de la cuestión, que debiera hablarse precisamente, porque la crisis es estructural, pero tampoco nada en relación al presente. Ya sabemos que, por ejemplo, el mes que viene, lo que van a reajustar las jubilaciones y pensiones va a ser el 3.5, con el agregado que va a existir o no, o a seguir congelado el llamado bono. Esto que le agrega incertidumbre a la miseria que cobran los jubilados y pensionados. Desde el punto de vista judicial, el planteo en constitucionalidad que hemos hecho... Del veto de Buenos Aires. Sí, sí, ya, bueno, en el mismo sentido, ya se ha hecho en Chaco, quedó radicado en el jubilado federal número 2, en Posadas, en Misiones, y yo estuve el lunes y martes en Comodoro Rivadavia. Ahora bien, ¿qué van a hacer los diputados? Sí, a ver, Eugenio, vamos a añadir, está Adrián en línea, Adrián, previsionalista. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, hola, Eugenio, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Adrián, cómo estás? Bueno, ahí está, haciendo un paneo de todo el país, Eugenio, también desde el punto de vista judicial. ¿Novedades, Adrián? No, la verdad que en el Frente Judicial, te voy a contar una anécdota muy pava, como novedades están viendo muchos juzgados de primera instancia tocar el tema de los decretos de 2020. La demora de la justicia, perdón, me da vergüenza. Están recién ahora estudiando cosas que algunos, Vallablanca, La Plata, Mendoza, Salta, ya tienen desde hace años, pero la Cámara Federal no tiene una postura clara. De la Seguridad Social, que está acá cerquita de nuestra radio, en la Valle, ¿no es cierto? Exactamente. Están a cinco cuadras de la radio. Y lo que tiene la Cámara especializada, es que tienen más o menos la mitad de los cuchillos de todo el país, y vienen ahora pensando a ver qué opinan de lo que sucedió en 2020. Cuatro años vista, todavía no tienen una solución, una postura tomada, lo cual me parece una aberración jurídica. Yo esto lo resumo siempre en una tontera. Suspendieron la ley de Macri en ese momento, dieron aumentos por decreto, los aumentos por decreto fueron inferior a lo que hubiera dado la ley de movilidad, que no estaba derogada, sino que estaba vigente. Y la tontera que yo digo es que, con la velocidad del Congreso, la suspensión terminó el 31 de diciembre de 2020, y recién el 4 de enero de 2021 entró la nueva. Entonces, durante esos cuatro días que tuvo vigencia, tiene que estar el aumento. No hay discusión. Ni siquiera es un análisis. No es si está bien o está mal. Es simplemente lo que dice la ley. Pero nadie lo aplica. O sea, no tengo que aplicar el señor presidente de la nación, don Alberto Ángel Fernández. Pero bueno, se olvidaron. Adrián, vamos a refrescar algo. ¿Cuántas causas en este momento, no te voy a pedir en el país, en todos los juzgados, pero justamente acá a cinco cuadras, cuántas causas tiene la Cámara Federal y cuántas ya tiene en su haber la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente o se pronuncia o de la cantidad de carpetas que se están juntando, o se hay también por internet, o se le va a caer el sistema o se le va a hundir el piso, ¿no? Sí. Antes era el piso de los papeles. El número aproximado, bueno, es oficial de la Corte Suprema, está arriba de los 50.000 expedientes esperando sentencia por el tema de la movilidad. En corte. En corte. Y en primera instancia, tengo un dato raro, tienen 50.000 expedientes por juzgado en movimiento. Esto nos deja 500.000 expedientes, ¿no? De los 200.000 que dice ANSES que tiene. 500.000 expedientes exactos, como dice Eugenio. Técnicamente una locura. 500.000 expedientes que tienen sentencia, pero que no han sido pagados en su totalidad. La novedad de esto es que aparentemente la ANSES va a ajustar los haberes a lo que dicen esas sentencias que tienen ejecución. Esto esperemos empezar a verlo. Todavía no. Vimos la norma, vimos algunos movimientos de ANSES. Me consta que hay gente trabajando, pero todavía no vimos resultados. Esperamos ver resultados como para que... Perdón, Adrián. Hace casi 90 días que lo anunció el tema de liquidar este... Los que tienen ejecución. ...conformes. Sí. Sí, y un poco más también empezaron los operativos y demás, pero ya la normativa dice que a partir del mes de septiembre empezaban a trabajar, terminó. Esto se va a ver en noviembre. En principio, en noviembre vamos a ver las primeras liquidaciones de este tipo. Vienen lento, pero el objetivo es, por lo menos, yo en esto destaco que hay un cambio. Nada más. No alcanza. Sin lugar a dos no alcanza. Pero bueno, de a una cosita a la vez. Y respecto a cambio, es algo que me hizo acordar Eugenio cuando decía que no hay ninguna modificación del sistema de fondo, que es lo que hay que hacer. Hay que hacer un nuevo sistema de jubilaciones. Sí presentaron dos impresentados, dos, perdón, dos diputados, para modificar la legislación de los jueces diplomáticos y alguna otra cosita que estaba por ahí. Bueno, no tienen ninguna idea de lo que están resolviendo. Presentaron un proyecto que va en contra de un tratado internacional firmado por la Argentina, el convenio de la OIT-106. Se firmó en el 59. Pero decí quiénes son, Adrián. Decí quiénes son. No sé ni el nombre. Son dos de la libertad avanza que se les ocurrió derogar una ley porque sí, pero sin ninguna idea de las consecuencias de la derogación. Vamos a aclarar algo. En la justicia y en el servicio exterior, creo que en actividad se aporta más. Por eso tienen un mejor retiro, ¿o no? Aportan seis puntos más que el resto. A mí esto de igualar para abajo me hace mal. Yo critico a la justicia porque tienen muchas cosas para criticar, sin lugar a dudas. Servicio exterior de la Nación no es el servicio exterior de la Nación que teníamos hace 20 años, pero hoy para salir del ISEN, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, tenés que saber cuatro idiomas. Entonces, no me digan que es lo mismo que un docente, que los chicos no saben sumar, no saben restar, no saben leer y escribir. Te añado algo. Y cobran, perdón, y trabajan 25 años los docentes. Te añado algo. Se firman con el 82%. Te añado algo. Para entrar al ISEN tenés que tener primero una carrera universitaria. Terminás con dos carreras. Para eso, tenés que ser politólogo, tenés que ser abogado, tenés que ser algo para entrar al ISEN. Si no, no tenés la posibilidad de... Aparte, simplemente una aclaración para los oyentes. Cuando uno habla de la carrera diplomática, no está hablando de los embajadores políticos. Claro, de carrera, de carrera. Perdón, no estamos hablando de este chico con pelito largo que no sabía hablar inglés, que salió en la televisión. Ese no es diplomático, ese no cobra como diplomático, no se va a jubilar como diplomático. Ahora está en la Cámara de Diputados. No. Estamos hablando de gente que representa al país en serio. No sé. Hablamos de caputos, ¿se acuerdan de...? Nos imponemos una... Porque yo fui pensando, leyendo, viendo, cuántos ingresos deprimidos que tienen los jubilados. Todavía es válida esto que cada jubilado tiene que haber tres en actividad, o a lo mejor eso ha disminuido de alguna forma. El balance ha cambiado. Ojalá que se reactive la economía, que haya más gente en blanco, que haya más aportantes. Ahí sí se va a financiar genuinamente el sistema. Pero con estos ingresos deprimidos que tienen los jubilados, todavía la relación es diferente, ¿no es cierto? Sí, y estamos en la inteligencia artificial. Está bien. Es decir, está relacionado con lo que era la producción en el fordisco, con mano de obra intensiva. Está bien. Cambió la producción y acá, a su vez, hay una crisis crónica que es mucho más seria, ¿no? Pero hay que replantear el financiamiento, obviamente que sí. Les agradezco que me hayan acompañado en un día de descanso, feriado, pero creo que valía la pena realmente, como de costumbre de ustedes siempre, el aporte invadolable para ir aclarando no solamente lo conjuntural, sino lo estructural de futuro. Gracias por habernos acompañado ambos. Un abrazo grande, lo mejor para... Gracias, Eugenio. Gracias. Un placer, saludos. Gracias, igualmente. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, y el doctor Eugenio Gemino, el defensor de la tercera edad. Nosotros... Nosotros... Nosotros...